¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía y yo que no sabía el daño que te hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreía? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías que aquel amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentías que ya ni te dormía. Me dediqué a perderte y me ausente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. entonces descubrí que ya mirabas diferente me dediqué a perderte me dediqué a perderte me dediqué a perderte me dediqué a perderte y me USE